Más de estar es el que han mostrado este miércoles los beneficiarios de los kits escolares de la caja de compensación familiar de Barranca Bermeja Cafaba. No aceptan ellos que el sistema de bonos de años anteriores haya sido modificado y ahora a cambio se les entregará un kit. Esta plata nos la están descontando nosotros del suicidio y eso no justifica lo que lo están entregando. Antes nos daban un bono escolar y nosotros lo podíamos reclamar en la papelería que nos dijera y nosotros podíamos comprar lo que necesitábamos. Nos están diciendo los mismos miembros del sindicato que cada kit está saliendo por el valor de 37 mil pesos a los de Cafaba. Y a nosotros nos están haciendo creer que lo vale 47 mil pesos que es lo que normalmente da. Entonces eso es injusto hermano porque los útiles, además los niños entraron a estudiar hace 15 días y hasta ahora están dando los útiles. Y nos ha tocado comprar los útiles de precio nosotros y quedarnos eso como para qué. Si no sé, ya a la hora que está tarde. Hoy lo voy a entregar hasta el viernes, entonces parece que es una tomada de pelo con los afiliados. Para nada, mire vea, compare una lista que me entregaron para una niña de preescolar con un kit que va a dar Cafaba de 5 cuadernos, un bolso y una caja de colores. ¡Qué tristeza! Desde tempranas horas una larga y desordenada cola se formó en la carrera 17 justamente donde funciona el Instituto de Cafaba, lugar donde solo hasta el viernes serán entregados los útiles escolares. ¿Qué opinas del bono que está entregando, el kit que está entregando Cafaba? A mí me parece que este bono que está entregando Cafaba es un atropello contra el trabajador. Ya han pasado más de dos semanas que los pelados detrás del colegio nos están entregando un kit que donde supuestamente el kit tiene un valor de 35 mil pesos y el bono está por 47. Están exactamente, se están ahorrando ellos 12 mil pesos que eso es del trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Que hay padres de familia que no tienen la plata para comprar los libros, entonces con ese bono completaban para los que ya habían comprado los cuadernos. La licitación adjudicada a una única firma proponente fue motivo de cuestionamientos por parte del sindicato de Cafaba, sindicato que extrañamente se silenció en sus protestas. ¡Gracias!